Miren, así con este peinado hasta se nos olvida por un momentito o al menos en el frente que me pinté el cabello. Desde hace varios meses que tenía ganas de hacer este tutorial, no lo había hecho por dos razones. Número uno, porque no me había salido el maquillaje. La verdad yo diría que este es un maquillaje de nivel... ¿qué será? Si cinco es muy difícil, diría que nivel 3.5 en dificultad y que es un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Y número dos, estaba esperando a que eligieran las asignaciones del Grand Prix y para los que son fans de Elena Radio Nova y por lo tanto están viendo este video. Quiero comentar que Elena Radio Nova va a estar en dos asignaciones del Grand Prix 2018, en Skate America y NHK Trophy. Y justamente está en el evento inaugural que es Skate America. Entonces, como estoy muy contenta de verla de regreso en las pistas y en un evento importante de la temporada, decidí hacer este maquillaje en su honor. Mis hermosos amigos de Have a Nice Day, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz, yo iba a decir a mí. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Les deseé mucho que les debía este tutorial, ya me lo habían solicitado creo que desde el año pasado. Y pues lo dejé para ahorita porque... Un don no me había salido, como ya les había dicho. Y número dos, pues para ver cómo iba a resultar la temporada para nuestra bella Helenita Radio Nova. Y me gustaría platicarles un poquito de ella. Nada más que... Les quiero recordar que si son nuevos al canal, se suscriban. Para aprender todo lo que quieran sobre el patinaje. Para conocer un poco más de este bello deporte. Para entenderlo mejor. Y también, ¿por qué no? Para ver algunos tutoriales de maquillaje basados en patinadoras muy famosas a nivel internacional. Y además muy queridas. Como la bella Elena Radio Nova. Déjenme les cuento que cuando yo empecé a patinar en 2015. Elena Radio Nova venía de haber ganado el campeonato mundial junior. Y estaba muy muy fuerte en el equipo ruso. Esto fue un año antes de que entrara Eugenia Medvedeva. Y todo se moviera. Y todo fuera un poquito diferente. Sin embargo, a mí me maravilló Elena Radio Nova desde el primer Grand Prix donde la vi. ¿Por qué? Porque es una artista. Porque es muy sincera. Porque sabe vender un programa artísticamente. Yo creo como nadie más del circuito. Y ella era una niña con muchísimo futuro. Pero lo que le pasó fue que le llegó la adolescencia. Su cuerpo cambió y pues ha tenido problemas como manteniéndose y manteniendo su nivel y manteniendo su técnica. Razón por la que en las últimas dos temporadas no la hemos visto en el equipo estrella de Rusia. Pero que yo espero que eso cambie. Ahorita se cambió de entrenadora con Elena Guyanova. Este look que lo pueden ver aquí. Lo compartió Elena Radio Nova por ahí de junio o julio. Que estaba haciendo shows y se llevó su programa de Nessun Dorma. Y su vestidito rosa. Que la verdad lo más parecido que tengo en color rosa es esta blusita. Que no se parece nada. Pero bueno, ustedes disculparán. Es lo más parecido que encontré por ahí. Y pues nada, después de hacer una extensiva investigación y que me ayudara una amiga que no es makeup artist. Pero es muy buena con el maquillaje desde que la conozco. Sé que sus maquillajes son increíbles. Antes trabajábamos juntas. Ahorita espero sigamos trabajando juntas en otros proyectos. Pero pues muchas gracias a Rosa Reyes que me ayudó a completar este look. Porque sin ella no me habría salido exactamente como el de la foto. Digo, no está exacto pero está muy cercano al de la foto. Algunos detalles que les quiero comentar. Normalmente, esto a mí no me fascina. Pero yo creo que Elena tiene uno de los estilos estéticos más bonitos. O sea, me gusta mucho como se peina, como se maquilla. En general, de repente, de repente se le pasa a la mano con el highlighter. Por eso no me puse polvo matificante ni nada. Porque a ella le gusta mucho salir brillosita de la cara. Que así es su look. Pero les quiero decir que pongan atención. Si lo van a usar para una competencia, no les conviene. Porque cuando estás patinando, te cae luz de arriba. Y la luz rebota en el hielo de abajo hacia arriba. Entonces, si traes demasiados brillitos en la cara, te van a rebotar demasiado. Entonces, si van a usar este look, háganlo un poco más mate. Con un poquito menos de highlighter. Con tal vez polvo translúcido en toda la cara. Para que esto no les suceda. Pero pueden usar la parte de los ojos perfectamente sin ningún problema. Entonces, vamos al tutorial. Que si no, este video se va a hacer eterno. Vamos a empezar con el tutorial. Vamos a comenzar con nuestra carita toda preciosa. Y vamos a poner BB Cream. La vamos a poner en todo el rostro. Lo vamos aplicando. Porque a Elena le gusta tener una carita brillosita. Y muy fresca. Después vamos a pintar las cejas. Que bueno, ahorita las voy a dejar medio hechas un desastre. Pero después las voy a corregir. No se preocupen ni se me alteren. Elena tiene unas cejas como más rectas. Sobre todo en esta foto tiene unas cejas más rectas. Entonces, el chiste es hacer su ceja como un poquirrín más recta y puntiaguda. Entonces, aquí estoy haciendo una línea como por encima. Porque yo tengo las cejas un poquito más curveadas. Entonces, hago una línea como por encima. Y yo sé que ahorita se van a ver medio chistosas. Pero después las vamos a corregir. No se preocupen. Y el otro truco que se me olvidó mencionar. Y que es importante para lograr esa forma. Es que el inicio de la ceja. O sea, lo que está al lado de la nariz. Quede como muy cuadrado y muy recto. Eso es lo que va a ser parte de la magia. Ahorita voy a peinar un poco la ceja. Y más o menos voy a ver qué forma queda. Después la voy a terminar de arreglar. Ahorita me voy a poner corrector amarillo. Porque estoy pensando en un maquillaje como para competencia. Y es lo que combate súper bien mis ojeras. Pero si estuvieran más oscuras les pondría corrector naranja. Y luego ya voy a aplicar un corrector que es de mi tono. Y lo voy a difuminar muy muy bien. Si me sobra pongo un poquito en el párpado de arriba. Y ya está. Ahorita estoy aplicando un poco de bronceador. Que es totalmente mate. Sin brillitos. A mí así me gusta. Especialmente para competencias. Que les digo que todo transmite mucha luz. Y si no se ve la cara medio extraña. Pero también pueden usar uno con un poquito de brillo. Luego voy a tomar una toallita húmeda. Y voy a humedecer un poquito mis brochas. Voy a usar la paleta Naked 3. Y voy a usar de base esta sombrita que se llama Strange. Que es la primera. Y la voy a aplicar en todo el párpado. Ahora voy a tomar esta sombrita que se llama Nuner. Para dar un poco de profundidad a los ojos. La vamos a poner en la cuenca del ojo. No tiene que quedar tan fuerte. Entonces no es necesario humedecer la brocha para este paso. Pero para el siguiente sí. Vamos a tomar la sombra Dust. Y la vamos a aplicar en casi todo el párpado móvil. Que quede bien fuerte. Entonces si necesitan darle varias pasadas. Pues ahí denle. Enloquezcan. Vamos a humedecer nuevamente la brocha con la toallita. Y vamos a tomar esta sombra que se llama Burnout. Y fíjense bien. Vamos a rellenar el párpado como de afuera hacia adentro. Llegando más o menos solo hasta la mitad. Pero hasta que estén completamente felices con el tono. Pueden parar. Digo yo lo hice así hasta la mitad. Pero puede ser todo el ojo completo. El chiste aquí es seguirle casi casi hasta que quede solo la esquinita interior más clarita. ¿Se acuerdan que les dije que iba a arreglar mis cejas? Pues es el momento. Tomé mi lápiz de Soap and Glory que se llama Arc of Triumph. Y que tiene un lápiz que es como entre rosita y blanco. Que sirve muy bien como para darle esa orillita de las cejas. Y que queden súper súper perfectas. Así casi casi inhumanamente perfectas. Entonces aquí vamos a remarcar las líneas rectas de la ceja otra vez. Y quedan unas líneas blancas muy padres. Pero las vamos a difuminar. Y aquí sí recomiendo que lo hagan con sus dedos 100% para que queden mucho más precisas. Y como ven ya se ven otra cosa. Ahora voy a tomar mi paleta Naked 2. Y voy a usar el negro que está hasta la orilla. No les voy a decir el nombre porque pues es negro. Y vamos remarcando. Aquí la verdad yo empecé con miedo. Pero pueden incluso humedecer un poco la brocha para que quede súper oscuro como el que hizo Elena. O tomar un delineador negro. Pero esto depende de qué tan cómoda se sientan ustedes. A mí la verdad no me gusta tanto usar el negro. Entonces definitivamente que no lo quise hacer así. Pero esto es cuestión de gustos. La verdad es que creo que Elena agarra y esa parte la delinea con un delineador súper súper negro. Y hablando de delineador. Aquí me estoy delineando con mi delineador preferido negro que es en gel. Porque puedo usar un pincelito angular. Pero ustedes usen con el que más se acomodan. A mí como no me gusta tanto el negro voy a usar Dark Side. Esta sombrita para delinear la parte de abajo de los ojos. Pero ustedes pueden usar negro si les acomoda mejor. Y pues voy a delinear la mayor parte del ojo. Y antes de poner las pestañas voy a revisar que todo me vaya quedando como a mí me gusta. O más o menos acorde al maquillaje. Estoy aquí haciendo unos pequeños retoques donde siento que le falta más intensidad. Y les recomiendo que lo hagan antes de ponerse las pestañas. Porque si no va a ser un relajo. Una toallita húmeda voy a retirar cualquier polvito que se haya caído. Porque si sigo avanzando va a ser un desastre. Y ahora sí me preparo para poner mis pestañas postizas. Recuerden el chiste es dejar que seque un poquito el pegamento y las colo. Es más fácil irlas ajustando de afuera hacia adentro. Ya para los últimos dos pasos dejé primero los labios. Que los voy a colorear todos con un delineador de labios que me gusta mucho. Que es super mate de un color super nude y muy natural de Essence. Voy a usar una de mis máscaras favoritas que son de estas que tienen Kajel o Kajel. No sé qué es. Es un ingrediente árabe de cosméticos. Para más o menos emparejar las pestañas y que queden las mías confundidas con las pestañas postizas. Máscaras extrañas son opcionales. Y ahora voy a tomar mi estuchito de highlighters. Y voy a usar el más clarito que es el que más uso porque sí. Y voy a marcar la puntita de la nariz. También un poquito aquí en la parte de arriba del pómulo. Y por supuesto arriba del labio. Hago últimas correcciones y difuminados. Y ahora sí ya quedó nuestro look como el de Elena Radionova. Y bueno amigos de Have a Nice Day. Esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad no les incluí la parte de cómo se hace el peinadito. Porque se me hizo sencillo. Pero se ve lindo. La verdad es que pocas patinadoras del circuito se peinan así hoy en día. Pero es muy del estilo de Elena. Peinarse así como muy hacia arriba. Y con esta parte así levantadita. Que es muy lindo pero es muy difícil de mantener durante un programa de patinaje. O sea seamos realistas. Uno se deschonga ahí bien fácil. Entonces seguramente usa alguna cosa de gel o así. O ha de tener un montón de pasadores. La verdad no sé. Déjenme les investigo si quieren un tutorial sobre el peinado. O déjenme en los comentarios qué otro look. Qué otra patinadora les gusta. Cómo se arregla. Cómo se peina. La verdad a mí Elena es la que más me gusta de todas. Seguida por Evgenia. Creo que ellas dos se arreglan muy bien. Se maquillan muy bien. Y su estilo va más o menos con el mío. Les recuerdo que sigan nuestras redes sociales. Porque ahí posteo noticias. Les comparto memes. Les comparto inspiración. Les comparto un montón de cositas bien bonitas. Que pues no puedo poner aquí en el canal. Porque son así en caliente. Salen las noticias. Y vamos una tras otra. Una tras otra. Entonces es imposible seguir ese ritmo en un formato video. Así que si quieren más del mundo del patinaje. Pues no se les olvide seguir las redes sociales. Y pues nada. Yo les deseo que tengan muy felices patinadas. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Y hey. No te vayas. Aún hay mucho que ver de este fascinante mundo de hielo. Ah, y no se te olvide suscribirte. Y si tienes la posibilidad. Apoyarnos en Patreon.